Y al menos nueve personas, incluidos menores de edad, resultaron heridos de bala en un tiroteo en el paseo de Hollywood Beach, esto en el estado de Florida. Al menos nueve personas, incluidos menores de edad, resultaron heridos de bala después de que se produjo un tiroteo en el paseo de Hollywood Beach, en el estado de Florida. Un portavoz de la ciudad de Hollywood confirmó el balance de víctimas, de los que no ha trascendido por el momento su pronóstico. Mientras que hay informes que indican que al menos tres de ellos son menores de edad, informa la televisión CBS. El incidente ocurrió cuando comenzó un altercado entre dos grupos, que derivó en los disparos. Los agentes de la policía han detenido a una persona, mientras que están buscando a un segundo sospechoso según la citada cadena. La policía ha emitido varios informes en los que insta a la población a evitar el área donde se produjo el incidente, debido a una investigación policial sobre el tiroteo que se encuentra en curso. Por su parte, el alcalde de Hollywood, George Levy, agradeció a los buenos samaritanos paramédicos, policías y servicios de emergencia por su respuesta inmediata para ayudar a las víctimas del tiroteo. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.